Muy bien. Pásenle, pásenle, pásenle. Vaya, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Puedo enterrar la toma? ¿Listamos? Estamos. ¿Listos? Que me cuentes cómo te sientes de estar en conozca. Muy bien. Aquí lidiando con los mosquitos, pero... Pero todo bajo control. Muy bien, muy bien. La verdad es que salimos con buen tiempo de la Ciudad de México porque de repente se pone pesada la carretera y... Pues súper bien. Nos fue muy tranquilo todo. Oye, ¿qué puede esperar la gente de esta noche? Pues esta noche es un concierto distinto a lo que yo normalmente hago porque estamos compartiendo el escenario con Leonel. Entonces trato de reducir un poco el tiempo del show para que tampoco sea tan cansado para la gente de estar viendo shows más pesados, ¿no? Y trato de hacerlo muy movidito y muy ágil y muy dinámico para que la gente se divierta. ¿Qué sientes de estar compartiendo el escenario con Leonel? Bueno, con Leonel ya lo he compartido varias veces. Gracias a Dios también. Desde hace muchos años hicimos algo para el Papa, Juan Pablo II, y desde ese entonces lo conozco. Y ahora, pues bueno, con el tema de TBC que me hizo favor de invitarme a su disco de Todas Mías, y que está en los primeros lugares, pues imagínate, hemos abusado el uno del otro. ¿Qué esperaban esa respuesta por parte de la gente? Pues la verdad es que la canción siempre, desde los noventas fue un trancazo, y yo cuando me dijo, oye, quiero que seas parte de Todas Mías, yo dije, yo shot te besé, porque yo sabía que iba a ser un trancazo, porque lo fue, y aparte de una canción que cantó Ragazzi en su momento, que sigue sonando inclusive con la voz de Ragazzi, ¿no? Y en los antros sonaba... ¡Un saludo para Play! Espérame, espérame, primero. Ídolos ya está a la vuelta de la esquina. Ídolos ya está a la vuelta de la esquina. De hecho, el lunes nos sentamos, nos vamos a tomar unos vinos, ya, las españolas y yo, las vamos a dar unos tequilas mejor, ¿no? Para que se empiecen a mexicanizar, este, esto ya es el, el, o sea, en 15 días, en 15 días exactamente, muy, muy, muy feliz, creo que hemos tenido algunas juntas, obviamente, a distancia, y el lunes ya vamos a concretar absolutamente todo, van a haber sorpresas muy gratas, no puedo decirles qué, porque no me he sentado con ellas, ¿no? Pero las ideas están ahí, y un escenario espectacular, muchísimos bailarines, una producción impresionante, y una buena cooperación de todas, y de todos. Un saludo para Visual City. Visual City, perdón, amigos de Visual City, soy María José, muchas gracias. Gracias, cuídense.